En el portal de Belén hay estrella, sol y luna En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús En Belén tocana fuego, del portal sale la llama En Belén tocana fuego, del portal sale la llama Es una estrella en el cielo, que ha caído entre la paja A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús San José mira a la Virgen, la Virgen a San José San José mira a la Virgen, la Virgen a San José El niño mira a los dos y se sonríen los tres A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús A Lulú, a Lulú, duérmete niño Jesús